Lassi, los queremos invitar a esta segunda edición del Seminario Virtual de Salud Internacional Sur-Sur y Soberanía Sanitaria, propuesta del Grupo Regional de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de CLACSO, que en esta segunda edición trabajará conjuntamente con el Grupo de Estudios Sociales de Salud también de CLACSO. Una iniciativa que viene justamente a producir conocimiento y pensamiento crítico latinoamericano en salud. Esta propuesta del Seminario Virtual nace de la necesidad de gestar una nueva plataforma de formación, estudio y pensamiento crítico en las intersecciones entre lo internacional y la salud pensada desde el sur. Asumimos en primer lugar la conjugación, claro, y el entramado de las ciencias sociales aplicadas a la salud, el desarrollo de la teoría crítica sanitaria encarnada en el paradigma de la medicina social y salud colectiva latinoamericana, sus implicancias y tensiones con el modelo biomédico clínico hegemónico contemporáneo. Aunque el objetivo fundamental de este seminario será introducir a Lassi, los estudiantes de las ciencias sociales y de la ciencia de la salud en las dimensiones fundantes del campo de la salud internacional sur-sur, tanto en su marco conceptual y metodológico, basado en las epistemologías del sur y un giro decolonial para construir y producir soberanía sanitaria. ¿Qué significa todo esto? Que necesitamos, como diría Guaventura de Sos de Santos, nuevos anteojos para poder ver diferente en la salud internacional. Este curso, entonces, plantea un giro decolonial de los dos modelos dominantes, el de la salud internacional panamericana como el de la salud global postmoderna neoliberal, digamos. Este curso tiene ejercicios de historicidad y comparativos, pero sobre todas las cosas es un seminario que viene a reafirmar la necesidad de una salud desde una geopolítica sur-sur. Nuestras redes, trayectorias, movimiento sanitario latinoamericano, así nos lo demandan en la etapa. La cursada realizará, entonces, revisión sistemática y análisis de contenidos críticos, caracterizando desde dónde fueron pensadas y desarrolladas las corrientes dominantes de la salud internacional panamericana como de la salud global liberal, porque son aparatos de reproducción de una geopolítica del poder sanitario del sistema mundo contemporáneo, en sus diversas etapas y ciclos del capitalismo global, colonial, industrial, líquido financiero y su relación con el desarrollo de la salud pública. Estamos frente a un campo de conocimiento, de gestión y gobierno y acción geopolítica, donde trabajaremos las dimensiones de deconstrucción de los conceptos dominantes, pero a su vez fundamentaremos las aproximaciones a una nueva geopolítica sanitaria emancipatoria, objetivo que es producir, entonces, una nueva trama entre emancipación, autonomía y soberanía en el campo sanitario para el desarrollo de una salud internacional sur-sur, como objetivo fundante para promover la construcción de soberanía sanitaria y de giro de colonial en Latinoamérica y el Caribe. Te invitamos a que te sumes a la cursada, porque vamos a abordar varios aspectos de la agenda global de la reforma a los sistemas de salud comparados, la epidemiología internacional, la cooperación sur-sur en salud, las emergencias de salud pública y los desastres, las migraciones, el capitalismo y la salud en el siglo XXI, porque necesitamos construir pensamiento crítico latinoamericano en salud, pero por sobre todo las cosas fortalecer redes académico-sanitarias de cooperación en salud internacional sur-sur. Así que te esperamos y sumate.